Ok, estamos en este nuevo video, bienvenidos sean todos ustedes, pues el día de hoy nos encontramos acá pues Morelia nos trajo acá donde su mamá, verdad, ya que pues hay cosas buenas que parecen malas, verdad, porque últimamente Morelia le va a explicar detalladamente que es lo que le está pasando Lo que pasa es que yo le llamé ayer a mi mamá y me dijo como, cuando estoy un poco mala se me escucha la voz Claro amigo, que te mías, estaba llorando, no le dije, que te mías, pues, que pasa le dije que me duele mucho la espalda y de verdad no aguanto Y me dijo, pero por qué me dijo, y que te mías, porque ya vi el video donde la mamá que estaba llorando, que te mías en la boca Ah, ya, ya Y le dije yo, con leche y mango, seguro que no te he pegado, no, no me han pegado O tal vez no te han pegado, tal vez otra clase de forma te lo quiso decir, tal vez no te han pegado alguna enfermedad No, de veras, de veras, uno nunca sabe, va, doña Porque dice la gente que también, que dice que tal vez herpes te han pegado de tanto Leche de mango Ah, mira, pues, leche, pues, hay que saber que Leche natural, pensé yo Leche no ocurrió ahí nada más Esto de aquí, vean, no aguanto cuando me ha pegado Ah, la colita El empujador, ese es el empujador Mucho, mucho empuje, va, empuje Mucho empuje Ya no va a poder hacer así, mirá Ya no, porque ya quedaste Va, decirle vos a tu mamá A ver, ahorita le vine a decir para ver qué va a decir A ver, este para allá, mira, para que estén más cerca, para que Va, mire el burro, me voló ¿Qué es lo que te iba a preguntar? ¿Qué es lo que te iba a preguntar? ¿Por qué? Porque estábamos haciendo un video y cuando yo me iba a soltar así, ven El burro solo me iba a jalar hacia atrás Y me caí, tope en el carro No tope exactamente en el carro, pero donde troné fue en el suelo Esto de aquí, ven No te arrenca abajo, te duele No El patojo me ayudó, ahora me levantaba Y decido que no topaste con el carro, si no hay dios, no al duro Ah, sí, se hubiera matado la cabeza Eso es malo, es malo Sí, porque mire usted Ella estaba platicando O sea, estábamos platicando todo el grupo Pero Cabal cuando ella se quiso sentar O sea, iba así de espalda, se iba a sentar Cuando le quitaron la silla y ¡fum! cayó Entonces tal vez se golpeó la colita O la tostilla Eso le digo yo a él Porque no se creía que vinieron y también hablé con él Sí Un video que hicieron con la estrella Porque él dice en el video La Morelia Cada hombre que entra a su cuarto Le dijo lo de esta luca de una vez Ajá, sí dijo eso Así dijo Yo fui el video Y entonces por eso hice yo el video con él Y no le gustó Ah, o sea que sí Ya hablé con él Le tocó de ese tema Ya hablé con él Ya hablé con él Y no le gustó Pero si no le gusta Debería de tener Agarrar más formalidad Como hombre que ella Sí, porque mire ahorita La Morelia Ahorita ya tiene dos días Ya de que anda así Sí, yo le dije Comprarme una pastilla Que sea porque yo no aguanto dolor Le dijo Yo piso no cargó ahorita Le dije Comprar a vos Me dijo Y no vos me golpeaste pues Le dije No pero no estoy comprando Ni purísima mierda Ah vaya le dije Mandé al cume a decirle otra vez No decirle que lo compre ella con su piso Le dije que le dijo al cume Pero vos le dijiste que quitar a él No, él estaba bromeando Pero él bromea muy fuerte Muy pesado Esas normas no se hacen No se diga Hasta el güey le tiró un pedazo de limón Aquí también pues Aquí le pido una morra Sí Se pasa de una vez de abusivo De una vez y eso no se hace De todas maneras Cualquier hora que yo quiera hacer un video con él Lo voy a hacer Porque tú me recibes Sí, porque él es de abusivo A él no le gusta A él no le gusta A él hacer le gusta Pero que le hagan no le gusta No me le ha dado cuenta Fuera de cámara A él le hace un montón A él le da la gana Sí Pero ya está grabado Ya está grabado Ah si está grabado Sí, cuando te votó Ahí va a ver usted el video No le hicimos mentira De que tal vez Ya está grabado Como está haciendo don Betis Que yo mire que te lleva cabra Ese hombre Ya viene la comida Que estaban haciendo también Y se puso a legar con vos Con la comida Ya vio ese video también Y eso no se hace La verdad no se hace Porque eso no es broma Sí Y otra cosa es que también Yo quería hablar con usted A ver si te va a enojar Que pero yo A ver si te va a enojar Y a mí mucha gente Me está criticando Que usted le está pegando mucho a los hombres Sí Y que dijeron Que están diciendo En los comentarios Que no le pegue Ya lo di yo Porque no le va a gustar a usted Que venga otra señora Pero le va a gustar a usted Pero le va a gustar a su hijo Y ya di yo Y ya lo di Y por ahí dije yo Que ya no lo voy a hacer Porque tiene razón ¿Verdad? Una parte tiene razón Pero hay partes Que si le sacan calor a uno Va que sí Ahí sí que le hacen Que sacar el chicote Pues sí Porque hay palabras Que se dice Como digo la canción Buenas Y hay palabras Que son malas Que yo así soy Usted ya me conoce Que yo así soy No pues Eso es lo que quería Platicar Morelia Con usted ¿Verdad? Porque Ella está Está bien jodida Ahorita que Se la golpeó Porque es el signo De comprarle una pastilla No y aparte de eso Un golpe así es peligroso Yo también cuando uno Está bromeando así Pero no bromea tan pensado Como él Y ese día No lo estaba bromeando yo con él Y tampoco que vaya a decir Que yo le vine a poner quejo A usted Porque usted me preguntó Antes le digo A Leila le tengo que decir A Leila si no No le voy a decir Y otra cosa Que me pase más peor No se le diga Como nunca me dijiste nada Si le miramos con la Todita Me oye Soy tu pulmón Y yo tengo derecho De saber Todo lo que pasa Cierto ¿Qué te dije Gaby? No pues ahí si que De repente regresamos En los discos O se golpea la costilla O la La colita A él no le gusta A él no le gusta Brinca En el video Me doy cuenta yo Lo que se ha aportado Yo me la doy cuenta Si 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 le agarra No 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 le agarra A la Morelia También le agarra No le agarra A usted Me golpeo Y le doy también A la Morelia A la Morelia Ojalá que ese golpe No vaya a pasar A la Morelia Ya vio eso es lo que Y es el peligro Porque ella está operada Por eso es lo que duele Y así como cuando hay cesárea Le ponen una inyección En el mero En la mera colita Y ahí Y ahí es donde Un mal golpe Les duele ahí Y no se les puede pegar ahí La cesárea Y otro de la otra Aperación Esta operación Si Y eso que hace Que hasta 7 años 10 años Contra la Nora A ver si no le duele A mi me duele Incluso que a mi Todavía a veces Me da un gran dolor Aquí abajo Y las canillas Cuando estoy durmiendo Así en la noche Si me quedo así Ya después No me puedo levantar Porque se me duermen las canillas No digamos Cuantas veces me hizo matado Yo estoy ahí sentada Es peligroso Es más de que vos Sin querer queriendo Te botó Te botó Y vos Sin saber Nada Y nadie me levantaba Bueno no me acuerdo Quien fue que me levantó Pero al fin Que alguien me levantó No le mataste No le mataste Me dijiste nada Le agarre un puño a tierra Le tiré Pero solo aquí Le cayó la tierra Y después como me quedó Del dolor Ya no lo pude correr Eso que él quiere mandar Como patrón Porque si manda Ya quiere mandar igual que el patrón Pero que no se la lleva De muy muy Porque no se está mando Como se cayó Risa y risa Gozaba Si es que ese día Que a veces estaba Ese día Que a veces estaba Platicando con Morelia Con Comanche Que él pues Últimamente Ya no Saber que Que es lo que está pasando Solo Morelia sabe Que es lo que Más o menos Sabe Ella sabe Que es lo que Por que motivos Están peleados O siguen peleando No sirve tampoco ¿Por qué? No sirve No sirve No ¿No han visto los comentarios? No Yo no me Pero hay veces Que yo he venido aquí Con usted Ese día Que yo vine aquí Estaba diciendo Que yo andaba Con otro hombre Y yo andaba chichurrucho Pero por que venían los reclamos ¿No? Por eso le hablé a él Bueno Se iba a arrepentir Porque yo creo Que aquí hay hombres Y habíamos mujeres Uno tiene que conocer Con qué clase de mujer Se va a juntar Es cierto Y después Que no vengan los reclamos Porque yo voy a conocer Las personas bien bien Y para eso Dios nos ha dejado Por eso le anticipó usted antes ¿No? No está la morena de él Para que si le faltaba su pasado Pues y él dijo que sí Pues ahí ya quedó en él Para que Pero ya vio O sea que En eso estaban platicando O sea estábamos platicando ¿Va? Cuando ¿A qué le hizo esa jugada? Esa Esa broma Ahí Lo que pasa es que cuando Comanche está ahí en la tienda A veces Y él está en la tienda Como yo siempre voy a jugar Máquina Ve a alguien y le dice Vos y la morena Ahí está Mirá Llévatela Y después anda Están cargando Se ha dejado Se ha dejado Se ha dejado Si A ver A ver A ver A ver yo creo que mañana tal vez a los 3 si porque hoy no quiere venir o sea que igual queríamos hablar sobre un tema con Morelia pero no no quiso no quiso llegar por eso es, vino a poner la cara de coche que tiene cuando le dije yo al día que usted no quiere nada con mi hija pues venga y hablamos no ha de decir que vos sos aquí vos sos allá porque usted la está conociendo es cierto vos también lo conoces a él a él ya no creo por ciertos problemas él se salió ya no se presentó ¿por qué ve? usted que yo vi el pleito que tenían en el río con ella ah ya 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 usted ajá cierto el hombre tiene sus huevos es que es algo algo loco no de veras es cierto cierto eso tenía que platicar usted con él en el video en los comentarios pues están que yo les traigo a los muchachos pero la verdad como les vuelvo a preguntar hay bueno y hay mal cabalpe si hombre y a veces no bueno no ahí está la otra cosa la otra cosa es que así como uno de hombre va a echarnos cuenta a uno también porque también a veces no nos queremos hacer o sea consciente de lo que uno está haciendo responsable de las consecuencias de que más después va a traer y vos también Morelia ya que ahorita están peleando dejalo de una vez para que lo querés si ese hombre no sirve este hombre no se hace como que es una burla para vos si porque mire que cuando yo bueno yo llego ahí también ahí en el cruce o ahí en la aldea este llego cuando ella está ahí y aquel pero están separados se está tomando su agua aquel está tomando algo así y aquel me dice mira mira me dice cuando la Morelia está distraída y se burla se empieza a reír y como que una burla le hace a ella que onda le dije yo nada y dejala piensa de que yo voy a yo voy a andar detrás de ella siempre toda la vida y deja que música hace y esta tiene la culpa también porque la otra vez no estaba él no lo había o sea ya se había ido ya tenía media hora cuando yo llegué y esta me dice le voy a llamar le voy a llamar a Shukio ya que lo quería ver que ella no se haya sin su Shukio para estar ahí con ese hombre si no en los comentarios dice que él es un payaso burlarse de vos quiere él para qué lo querés para que yo creo que vos le das piso el lugar que él te dé bien mire también hablando de eso la Morelia lo ha invitado unas que otras veces hay que decir que no Morelia hay que ser consciente y a usted cuántas veces la viene a invitar doña Angelita no pero anteriormente no la Morelia anteriormente no la venía a presentar casi digamos cuando aquel nomás le iba haciendo la entrada será usted presente pues ahí sí que saber que qué decisión toman ellos la niega entonces para mientras está pasando el tiempo el hombre no le dice cabal fe mientras le está dando el click todos todos los videos ya hay reclamos iniciando hasta con Choca lo hace cierto y usted así le ha pegado dice y Choca solo son cuates con la Morelia y a Choca le ha pegado a mi mamá y a mi lo da Robinson hasta Cume le pegó ese día pero ya vio ahí sí que al respecto de eso ahí usted también puede dejar sus bueno darle el consejo a la Morelia que es lo que puede hacer yo le aconsegué ya que madre de eso de poder vestir comer toda la bolsa para qué te estás fijando en ese hombre no sirve él no sirve sí porque ella lo quiere aunque ella lo niegue mire entonces le agarró formalidad ya no sabrás como sabés ella no quiere porque mire que el martes pasé yo ahí donde ella y le dijo él ya que ya vino yo ya me voy y vino y le dijo no no te vayas le dijo ella ajá cuéntale y le lo dejó adentro con tal de que el cabrón no se fuera y vino él y le dijo si ya me voy Morelia le dijo él a ella no qué hizo ella ay joder se ha llorado usted y si te vas qué voy a hacer yo oí que dijo que dijo algo así o escuché si te vas yo me voy a matar o algo así dijo la Morelia y le dije qué desgracias y a Morelia le dije yo qué puchica le dije yo así no es que si te vas le decía él que ella va a hacerme la paja la Morelia sí merece una buena sacudida para que deje eso de esa engasada que le pegó aquel yo como mujer y él para hombre para mí no han visto en un comentario donde dice puede decir hombre está ciego o qué que no se quita los anteojos la verdad que toda la Morelia es cierto solo ella sabe pero mira ahorita texteando con ella de estar fijo no dice todo ella sabe o qué le vio digo yo ahí sale donde por él y ahí está llorando porque él se echó el canate de playeras ah va que sí pégale una su de maná ahí una su sincha así va 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 este cómo se llama el otro de jabalín a todo lo querés para de Morelia porque llorar lo querés va está así machín de la casa la mujer no es de la calle mucha él me conoce toda la trabajita pero mira un día la estaba molestando a ella porque le dijeron cuando usted es un cerdo con mi sobrino le va a ir a dejar comida a la finca de las máquinas le dijo y como él solo en las máquinas se pasa jugando máquinas está chupando dice que ahí le va a ir a dejar comida a ella donde le está chupando en la tiendona la misma familia de él le dijo ese día a la Morelia en la finca de las máquinas le va a ir a dejar comida si solo ahí se está entonces que se está fijando de él si no está trabajando él tiene un buen trabajo dice las máquinas dice ahí se gana buen pisto oiga ya se volvió maquinera mire no es mujer de casa ya maquinera es maquinista y por qué lloras por tu padre si no te vaya si mire